Iniciamos desde enero, era una meta importante para nosotros arrancar desde el principio del año con el fin de poder cumplir el número que tenemos como meta que es de más de 6.000 vehículos que se hayan aprobado este año el revisado ecológico. Al día de hoy llevamos 1.931 revisados aprobados. Hoy seguimos estando en el mismo punto aquí en la Macro Plaza frente al reloj con el horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3.30 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 11.30 de la mañana. Importante invitar a todos los ciudadanos que ahorita se acerquen con nosotros debido a que el costo es de $25.50 y es solamente por el primer trimestre del año, es decir, enero y febrero. Entonces solamente queda lo que es febrero para que esté este costo de $25.50 para las personas físicas, para las flotillas, empresas o personas morales es de $120.50, ese no varía, ese es fijo. Pero entonces hay que recalcar a todos los automobilistas que tienen su auto privado, es decir, personas físicas que se acerquen, este mes ya que a partir de marzo del segundo trimestre del año aumentaría el precio. Va a haber sanciones, pero también se está considerando ahora un periodo de desgracia de algunos meses para invitar a todos los ciudadanos a que puedan venir a acudir a tramitar su uso de todo el programa.